El Club Chicos Especiale El Club Chicos Especiale nace en el 2010 Todo esto se hizo a base de no pidiendo limonas a la gente, simplemente haciendo recital de música cristiana Yo solo no podría haber hecho todo esto Hay mucha gente atrás mío La mayoría de la comisión que está acá, cada uno tiene su cruz, es decir, cada uno tiene una discapacidad o tiene su hijo que tiene un problemita Pero solamente cada uno hacemos las cosas que queden positivas para la prosperidad Agradecerle a todos que no se van a arrepentir el hecho de que estén a participar ese día El 5, el horario, arrancamos 5 de la tarde a 10 de la noche puntual, a las 22 horas, puntual No basta, aunque la gente pida, para no tener problemas con la gente Porque después la gente se viste medio, se desconecta, se bloquea todo el sistema Lo que vamos a hacer es presentarles un buen espectáculo, que invita a la gente que firme Por lo que por eso está buenísimo Y ya lo invitamos y bueno, Dios los bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!